¡Vamos! 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 ¡Vogámemele, chávez, ¡Vámele, garradill honoredo! ¡Vamos! ¡Vámele, pistola mostly ca va, no les cogemos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón Supernante, el cabrón Caso de extravanta, chamada de pelo Traía el puntero del sombrero Si es el vestido, un saludo para pies Que le haces un cabrón de santana Pero el mundo, el cabrón, el cabrón, el cabrón La cabrón es por acá El cabrón es por acá Con ella, el cabrón es amado Mi cara, mi granza de natal Porque el alanchero, otro se lo dice De la iglesia, el cabrón es por acá Lo abrón El cabrón es por acá El cabrón es por acá El cabrón es por acá Qué maravilla está en poco Tener con nosotros Su negra mirada, un agregado, en el micro de las montañas Gabi Navarra, de todas mujeres, oídos, tu madre de tierra Por eso en el peinoso donde se pasaba, se la tenía su impresión En el coche, de desespero, en el aerosol prepara Y ese ángel escándalo, en el cerro de la montaña Sin hablar de tiempo de la Me sufriré, que no sea padre, los hombres, los hombres, los hombres Colombia Es el rey que cayó El rocillo de los pobres Porque San Fernando Corrió Los caballos Que corrieron De la gana de los chicos El rocillo de los pobres Y de A San Fernando Música 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 ¡Gracias! 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 Hasta el día de hoy que me muera Que hay billetes, no me permito O César, si me evita Como te agradecería Que pusieras en mi luna Como tengas que interesar Porque si te voy a morir, te voy a acordar Seré bien, es tu herma tuya Para no poderte olvidar Todas las noches cuando hablo de la bokeá Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al más poquito, me voy a acordar Seré bien, es tu hermosa Todas las cosas cierran Te amo, te amo y no esperan Yo te miro, yo te miro, yo te amo Yo te miro, yo te miro, yo te miro Yo te miro, yo te miro, yo te miro Yo te miro, yo te miro, yo te miro, yo te miro Yo te miro, yo te miro, yo te miro, yo te miro Yo te miro, yo te miro, yo te miro, yo te miro Yo te miro, yo te miro, yo te miro, yo te miro Yo te miro, yo te miro, yo te miro, yo te miro, yo te miro ¡Suscríbete al canal! 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 A la luz de las estrellas, el puñal no me paraba Y levantaba la soledad, el alcohol no pasaba No sé que el barrio, quien es, se aceleraba No quería mucho su pieza, no solía que se aceleraba No sé que se aceleraba de su casa, y así a ver que la mosca va Escojito, donde nadie lo encontró No parece que el barrio, quien es, se aceleraba No sé que el barrio, quien es, se aceleraba No sé que el barrio, quien es, se aceleraba El palomino rifará y a todos siempre ganará La que se resista y se trae a las cabezas Se lo va a llevar y se lisa La que se resista y se trae a las cabezas Y la que se resista y se trae a las cabezas Y la que se resista La que se resiste y se trae a las cabezas La que se resiste y se trae a las cabezas La que se resiste y se trae a las cabezas La que se resiste y se trae a las cabezas La que se resiste y se trae a las cabezas La que se resiste y se trae a las cabezas La que se resiste y se trae a las cabezas La que se resiste y se trae a las cabezas ¡Gracias! 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 Ya lo sé, no lo pensás, no luchas con la suelicencia En mi voz tengo algunos que no me tiran Porque en mi voz tengo muchos que tendrán que ha mirado Que la bronca se les fue, que el apoyo no ha faltado Vacaciona es como el tío, que era viva y en el norte De cruzarme al otro lado, tengo ganas de zapote Mi morena y a los cabachos, no se me ha sido ni deporte Que la bronca se les fue, que el apoyo no ha faltado Que la bronca se les fue, que el apoyo no ha faltado Que la bronca se les fue, que el apoyo no ha faltado ¡Golulto! 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 Ok, vamos a intentar conversar en el taxi about for. o jego o The okay Oh sabe me o ese yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!